Hola chicos, bueno andamos por acá en el Jardín Botánico del Bronze. Estamos por aquí. Dice el señor que estas huelen riquísimo. Se llama Richard Clare. Aquí ya huelen buenos. No, Hybrid Pines. No sé cómo se dice, pero bueno. Estas lindas. Esto acá. Voy a sacar la cámara para que se pueda ver un poquito mejor. Como si fueran unos, ¿qué son esos? Unos patos. Unos patos de piedra o unos, no sé, unos gavilanes, no sé. O unos cóndor, no sé, de piedra. Y mire, con unas plantas, todo, una belleza. Qué lindo. Miren esta flor blanca, flores. Miren esta belleza. Rosadas, blancas. Qué lindo. Una belleza. ¿Ves que tú ves todos los colores menos azul? Azul no. ¿Qué ves? Casi flor azul no hay. Y el color azul es un color tan hermoso. Casi no hay. Así como huevos azules no hay, pero hay un sitio en el Ecuador que hay huevos azules. Hay huevos azules de gallina. Hay gallinas que ponen huevitos azules. No sé en qué otra parte del mundo las gallinas pondrán huevitos azules. Y de oro, ¿no? De oro, no, no. De oro, pues ya de ser uno artificial, no uno natural, uno verdadero. Un huevitos azules. Ajá. Miren este árbol. Qué hermoso, cómo tiene tantas farolas esos colos tan grandes. Esos patitos. De piedra. Y tienen esos brillos en el... Me pido por aquí a dar la embarza a mano con esos brillos. Me pido por aquí a mano con esos colos de montaje. Ótima vez. Watch out. Pe Nasıl que sea on de la Maryk. Miren estos árboles, como tienen así tantas, tantas ramas, tantas ramitas. Miren este árbol, como esta, para que lo puedan observar bien, voy a hacerle más pequeña la cámara. Miren estos árboles, aquí, 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 miren cómo son estos bolitos. ¡Ay! Abejita, nena, no me piques. Estos son bonitos. Espero que ustedes tengan una idea, más o menos, cómo son los arbolitos de aquí, del Jardín Botánico. Esto, pues, Jardín Botánico, se dice en español, y para los que no saben hablar en inglés, en inglés se dice Botánico. Yo también no sé hablar en inglés, perfecto, viendo, todavía, bataleando. ¡Suscríbete! 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 Estas lindas, tres van a ser Adrián, Bianca y mi hijo, mi hija y yo, que son tres, son tres. Buenas tardes. 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 este video para que otras gentes también puedan ver, para que puedan, puedan degustar de este videito y pues nos estaremos viendo en un próximo video, Dios les bendiga a todos, les queremos un montón, mi hija y yo le mandamos un montón de besitos, chao.